¡Qué gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber! Hoy hablaremos de arte y de un gran artista reconocido dentro y fuera de las fronteras. Sí, me refiero a Arnaldo Cohen. Y bueno, pues, vayamos a la semblanza de este gran, de veras, gran artista. Arnaldo Cohen es una de las mayores figuras de las artes visuales mexicanas desde la segunda mitad del siglo XX. Su obra juega ante el espectador un doble papel principalmente, lo altera, lo inquieta, hace que se remueva su percepción del mundo, por un lado, y por otra parte, esta misma obra desemboca casi sin falta en una extraña paz, en un sosiego fundamental, en un encuentro que concluye con una búsqueda serena y apasionada a un tiempo. Miembro de una generación de pintores que ha podido liberarse ya de la hegemonía temática y estética del muralismo, Arnaldo Cohen abre su mirada al mundo. Parece apuntar hacia la modernidad de una manera radical, al situarse en un comienzo dentro de una corriente que él mismo llama expresionismo abstracto, y posteriormente da un salto hacia otra titulada expresionismo figurativo. Estos dos nombres, la expresión de lo abstracto y la expresión de lo figurativo, dan cuenta de un solo camino que se bifurca de un modo que permite a la geometría, y sin exageración a la perspectiva de Jorge Luis Borges. Para Arnaldo Cohen, la realidad ha de ser percibida para que exista verdaderamente, y tal percepción puede llegar por medios muy diversos. Lo abstracto consiste en la plasmación de una interpretación, en compartir la mirada interior con los demás. Lo figurativo, en cambio, busca a la vez aquella comunión, pero ahora en el plano exterior. Ahora será la realidad perceptible por los sentidos la que determinará el modo en que operan la mirada y el movimiento mismo de la mano del artista. De estas bases, Arnaldo Cohen ha pasado más tarde a lo que ha llamado arte tántrico, una afortunada búsqueda del éxtasis místico, mediante la comunión, como en una epifanía del cuerpo y el alma. A lo largo de este sendero, Arnaldo Cohen ha experimentado felizmente diversas técnicas. Ha sido, por ejemplo, un auténtico pionero en el campo de las instalaciones, hoy día tan en boga, y es un pintor cuidadoso e insuperable en procedimientos más comunes, como la litografía o la serigrafía. Expositor en el Palacio de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno Capitalino, Cohen ha puesto a la consideración del público y la crítica su obra en varios continentes. Siempre su obra ha recibido el aplauso, el reconocimiento general, lo que se ha traducido en premios y otras merecidas distinciones. Arnaldo, estamos felices de tenerte en esta tu casa. En verdad, sí, mucho gusto. Alejandro Dorica. El encantado soy yo, mira nomás qué vista. No solamente por ustedes los presentes, nuestro equipo de producción, sino ya es, entrando a esta casa, ya es un placer estar siendo amigos de tanto tiempo. Así es, muchos, muchos años. Esa vista se la dejamos siempre a nuestros invitados, Yerlof. Claro. Gracias. La vista general. Esa. A los volcanes, a las flores, a los árboles, que siempre nos alimentan tanto, ¿verdad? Así es. Oye, Arnaldo, bueno, pues tenemos tantos años de conocernos, de compartir aventuras estéticas, contigo, con tu hermosa esposa, y que es una mujer a la que yo admiro muchísimo. Y una gran promotora cultural. De veras. Así es. Una gran promotora cultural, y que tanto tú como ella son unos enamorados de México, y que le han dado tanto. Y yo quisiera que nos platicaras, porque, bueno, pues nuestro auditorio está ansioso de saber de tu niñez, de tu adolescencia, cómo te formaste, cómo era tu núcleo familiar, porque además es interesantísimo. Hay que decir que tu padre fue este gran filólogo, estudioso del lenguaje, y de llegar a la, bueno, pues así, a la profundidad del conocimiento del lenguaje. Don Arrigo Coen, un personajazo de este país. Así es. Un gran hombre, un gran padre, un gran conocedor, y un gran humorista también. Sí, siempre decía, a él le gustaban mucho las damas, y decía, Arrigo lleno, ah no, esa era cuando la comida, esa era en honor a ti, era, decía, Arrigo lleno, con razón contenta. Y con respecto a las damas decía algo maravilloso, decía, Arrigo revuelto, ganancia de pecadoras. Qué bueno. Pero además jugaba con humor y con el gran, la gran cultura que tenía. Una de las veces que ya grande él, casi cerca de su muerte, casi los 94 años, una amiga llegó, se acercó conmigo y me dice, conocí a tu padre, y cuando me acerqué a él, le dije, Arrigo, no sabe cuánto lo admiro. Y mi padre, que estaba, es que, una, sí, una andadera, la ve de abajo hacia arriba y dice, yo la admiro más, dice, porque usted tiene unas extremidades inferiores verdaderamente superiores. Qué hombre, qué agilidad mental. Oye, Arnaldo, tienes esa buena herencia, pero además le agregas las artes plásticas. Ahí, ¿cómo se da esa bifurcación en tu adolescencia respecto a tu familia, justamente, y tu padre? Bueno, en realidad, mi educación es muy plural, ¿sí? Yo siento que me educan, evidentemente, mi padre, mi madre, este, pero también mi nana, que era una oaxaqueña con una intuición natural, ¿no? Yo la veía jugar con plastilina, jugábamos con la plastilina, y hacía de una manera, yo creo que instintiva, este, figuras que eran como piezas prehispánicas. Arte popular. Al mismo tiempo, este, pues, yo estaba rodeado de mucha gente, porque no solamente mi padre, la madre de mi padre, que era Fania Nitúa, fue fundadora del Seminario de Cultura Mexicana. Así es. Y yo desde niño, pues, asistía, a ella le gustaba llevarnos a nosotros, después de las sesiones, y presentarnos con sus compañeros, que eran Mariano Azuela, Frida Kahlo, Manuel M. Ponce, Julián Carrillo. Entonces, de alguna manera, mi padre, que sí su amigo de Carlos Mérida, de alguna manera yo vivía rodeado de mis tíos, por decirlo, como eran la gente que rodeaba a mi familia, pues, que eran esos señores que hacían muchas cosas. Que hacían la cultura de este país. Bueno, que hacían todas las disciplinas del arte y de la cultura. Con esa visión plural. Así es. Qué bueno. Entonces, pues, yo nazco en ese medio, y de alguna manera, pues, me atraen todas las culturas, sobre todo la música, por un lado. Porque yo creo que es como el arte más puro. Es aquel que no está comprometido con representar el arte al servicio del pueblo. Pero, esa es una frase que surge, Mariano, por los años 20, 30. Claro. Yo digo que ahora hay que hacer un pueblo para el arte, no un arte para el pueblo. Eso es. Entonces, de alguna manera, pues, todo este mundo artístico, pues, me abre todas las ventanas. Entro a la música. La música es, como te decía, el arte más puro. Quizá junto con la gastronomía. Ay, qué bueno que lo dices. Te digo eso de la gastronomía porque yo les pregunto a todos los críticos y a toda la gente que escribe sobre arte, les pregunto siempre, ¿qué te gusta más, comer o leer recetas? Las dos cosas. A quien nos gusta leer recetas, nos gusta comer, Arnaldo. Yo estoy de acuerdo porque, en realidad, yo creo siempre que lo primero que surge es el instinto. Claro. Nosotros nacemos sabiendo todo, desde niños. Sabiendo todo, no tenemos que preguntar cómo respirar, cómo comer. Entonces, lo primero es lo primero. Y lo primero es imaginar. Y de ahí, imaginas, creas, pruebas, y de ahí tú vas inventando cosas. Antojito de dónde viene Marta. Ante la falta de creatividad. De ante el ojo, decía eso nuestro amigo Elizondo, cuando me escribió un texto para un libro y decía algo hermosísimo. Dice, es que antojo viene lo de que está ante el ojo Marta. Así es. Es el antojito. Y antes del ojo. Fíjate qué maravilloso. Sí, Salvador era un tipazo grandioso también. Y entonces, es muy importante rescatar nuestros valores primigenios. Claro. Y no pensar que lo escrito es lo que nos dicta algo, sino nosotros hacemos algo para que sea escrito. Y desde luego, nos sirve para recordarlo. Es una elaboración. Es como vivir algo y tener una foto. Pues es mucho más padre vivirlo que tener una foto. ¿Y si tiene las dos cosas? Pues te acuerdas de la vivencia. Sí, lo importante es la vivencia. Bueno, pues ahora tenemos la vivencia y tenemos la cámara y tenemos la necesidad de ir a una pequeña pausa y regresaremos con esta plática de veras tan profunda y tan eleccionadora. Y tan amena. Ay, amenísima. Que eso es muy importante. Regresamos. Estamos con un artista visual extraordinario. ¿Por qué visual? Bueno, porque va más allá de la pintura, como ahora lo veremos. Y de muchas maneras, ya verán, lo vamos a ejemplificar, pero... Además, Alejandro, hay que decir que hace muy poco recibió un reconocimiento muy importante. Bueno, el reconocimiento más elevado que hace el Estado mexicano a sus artistas, el Premio Nacional de Artes, claro. Pero estábamos en su infancia, en su adolescencia, y sí, él muy sabrosamente nos platicaba de esta relación con sus padres, con su abuela. Pero, al mismo tiempo, yo creo, me imagino a un Arnaldo muy rebelde, que luego se expresa plenamente en el movimiento llamado de ruptura, que rompe con los muralistas y quiere abrir el arte y las concepciones de otra manera, que no es esta estratificada y prácticamente de verdad absoluta. Bueno, ruptura es un nombre que se puso muy posteriormente a la, yo digo, mal llamada ruptura. Tú te llamas de revolución. No, yo creo que es simplemente... en México no se dio una ruptura como se dio, y de donde surge el nombre, los movimientos de finales del siglo XIX y XX, que fueron realmente los cambios de las vanguardias. Actualmente, y creo que desde entonces, no ha habido esas vanguardias. Ha habido unos neomovimientos como el neodadaísmo, el neosurrealismo, el neoconceptualismo, etcétera, etcétera. Estamos a 100 años de que Marcel Duchamp presentó una rueda de bicicleta sobre un banco, a 102 años de que eso sucedió. El migitorio, ¿verdad? El migitorio ya fue cinco años después, cuatro años después, que es la fuente. Sí. Y este... entonces estamos a esa distancia de lo que fue realmente una ruptura. ¿Pero qué buscaban ahí, Hernando? ¿Había una verdad oficial, aparentemente? Yo creo que hay un fenómeno que es la historia del arte, en donde se fue dando de una manera como un concepto de evolución lineal y que respondía más a la mimesis que a la creatividad. Entonces, yo creo que ahí se buscaban otras nuevas formas de expresión, otras nuevas formas de ver, y que son realmente consecuencia de lo que desde el origen somos los hombres. Somos los hombres junto con todas las demás especies. Somos consecuencia de una sabiduría que nos es manifiesta. Mircea Elíade le decía las hierofanías, la manifestación de lo sagrado. Y el hombre no es más que un intermediario de eso que le es dado. Entonces, de ahí surgen, desde el origen del hombre, los rituales y la necesidad del hombre de relacionarse entre sí y con su entorno, con las plantas, con los animales, y de ahí surge todo un movimiento fantástico y extraordinario de cómo mostrar aquello que nos es dado. Tienes razones más apertura que ruptura y hasta esta ironía que se llega a decir que es la tradición de la ruptura, que no podría serlo si es tradición. Yo creo que ese es un fenómeno que tenemos que analizar. Yo creo que es tan válido un rompimiento cuando algo ha perdido su esencia. Y esto lo ha perdido. Yo creo que el problema de muchas cosas, es decir, de usar el arte al servicio de los intereses del poder, o del poder, en general, puede ser el adquisitivo o puede ser el ideológico. Entonces, realmente llega un momento, yo creo que por eso se le ocurrió a alguien ponerle ruptura, que había este movimiento que tenía, digamos, cooptado hacia un solo manera de pensar, el nacionalismo, etc. Yo creo que una cosa es tener un amor por la patria y otra cosa es el nacionalismo. Ya sabemos lo que ha generado el nacionalismo en muchas cosas, ¿no? Tiranías. Entonces, pero aquí de alguna manera se daba el que lo único que quizá fue una intención de querer educar a la gente y decirle cómo era nuestra realidad, inventar una historia que no tiene nada que ver con nuestra realidad, de que somos, pues, tenemos origen y no lo que somos realmente. Simplemente, unos seres plurales y con una suma de culturas extraordinaria. Simplemente el que nos hayan conquistado los españoles, que ya tenían una cultura de carga de la cultura árabe y judía de 800 años. Ahí no hubo este sentido de buscar su identidad, su identidad era la suma de todo lo que vivió. Y finalmente yo creo que es lo que somos, ¿no? Eso es lo que somos. No podemos ser algo tan... Entonces, pero aquí nos estaban imponiendo un nacionalismo, se estaba imponiendo, la única manera de sacar a la luz lo que se producía en México era la Escuela Mexicana de Pintura. Y yo creo que una de las gentes que puso mucho el dedo en la llaga fue nuestro amigo querido José Luis Cuevas, y este, que él no tenía pelos en la lengua y decía que estábamos viviendo en la frontera del nopal, donde no entraba todas las demás culturas, pero en realidad nosotros somos consecuencia de todas las culturas del mundo. Qué bueno. Muy interesante. Ha habido un intercambio. Claro. Así es. Y bueno, con esto nos vamos a ir al tercer bloque y regresamos a platicar con nuestro amigo tan brillante, tan profundo, Arnaldo Cohen. Arnaldo, querido, pues tú has sido un hombre inquietísimo, que has incursionado en muchas tendencias, pero ¿cómo sentirías? ¿Cuál es tu ubicación? Y además que nos platicaras un poco también hacia dónde va el mundo, qué está creando, qué está pasando con nuestro gran arte plástico visual. Bueno, hay muchas tendencias, infinitas. Yo creo que uno de los factores principales es que, de alguna manera, en todo el movimiento de la ruptura que hablábamos de principios de siglo, realmente hubo, el arte conquistaba la libertad. ¿Y no la libertad conquista el arte? Es igual, ahí se corresponde. La retroalimentación. Sí, porque realmente, a partir de que el arte no está al servicio de la iglesia, no está al servicio de la corte, siempre hay un arte que acaba estando al servicio de algo. Yo creo que actualmente estamos al servicio de la mercadotecnia, que es una cosa... De la tecnología. De la tecnología, que eso puede ser una herramienta. El problema es que ahí sí la inversión de los factores implicaría la limitación de la creatividad. Medios y fines. Sí. Yo creo que el arte, además no lo decide el artista. No. Quien decide si alguien es un artista es el espectador. Si no hay un espectador, el artista no existe. Claro. Y tenemos que tener muchos espectadores, porque los espectadores también tienen la responsabilidad de ser creativos, porque eso es lo que va a permitir la libertad del arte. El arte no está solamente del lado del que hace las cosas, sino del que se vuelve creativo a través de un detonador. Y todo puede ser arte. Y que hace esa obra suya. Y que esa la hace suya, y que esa suya se enriquece con todos los espectadores que pueda captar esa obra. Una obra es cada vez más grande cuanto más espectadores tiene. Claro. No aquella obra que está el espectador o el que quiere conocerla. En solitario. Buscando que alguien le explique qué son las cosas. Tenemos que rescatar nuestros instintos, nuestra percepción, para poder alimentar nuestra inteligencia. Y no a través de la inteligencia querer entender lo que sentimos, lo que somos, lo que probamos, lo que amamos. Y eso es la libertad. Lo único camino. El camino es la libertad. ¿Hacia dónde? Hacia donde nos leve la libertad a cada quien. El querer preguntar hacia dónde van las cosas es querer inducirlas. Claro. Y no, la conquista del artista debe ser la libertad. Ahora Marta hablaba de las tendencias. Y yo quería preguntarte, ¿qué opinas de las instalaciones que son tan polémicas? A mí hace muchos años me preguntaron si yo creía que la fotografía era arte. Y yo les dije que no. Eso. Que ni la pintura, ni la danza, ni el teatro, ni ninguna de las llamadas artes era arte. ¿Son expresiones? Simplemente son medios que algún artista puede hacerlo. Entonces puede ser una instalación. Yo digo que una instalación como la que hizo Bernini en la Plaza de San Pedro es una instalación fantástica. Entonces el género no hace al artista. Eso es muy importante. No, el artista es algo que surge de esa manifestación hierofánica, de esa revelación. El artista es un intermediario, como decía Borges. El artista es un amanuense de la espíritu o la musa, que son sinónimos. Debe ser un creador de fábulas sin moraleja. ¿Tú qué te gusta comer? Todo. Todo. Todo, sino más con que esté bien hecho. Ah, bueno. Desde los gusanos, los insectos, hasta un relleno negro con chile quemado, el relleno negro. Ay, qué delicia. Hasta una cabecita de cabrito. Como bien decías. O si bien se nos atraviesa algo también de afuera, que es el foie gras, o las tartufi bianchi de Alba. En fin, yo para qué le pongo, pero es como si me preguntas qué pintor elijo entre todos los que hay, pues todos los buenos. Que muy bien dicho, es una inteligente respuesta. Alejandro, pues, ¿cómo vamos a coronar este? Hoy no me despido con una frase, un pensamiento personal. Ella se autodefinió. Y mira, yo escojo esta definición que hace Raquel Tibol, una crítica, bueno, inolvidable. A la que extrañamos. De más alto nivel y que extrañamos, Raquel Tibol, sí, que decía de él, el arte onírico lo producen quienes tienen la capacidad de soñar despiertos. En tal sentido y por lo que muestra en su obra, Arnaldo Cohen es un dotado. Como el bosco puede inventar criaturas monstruosas poseídas por pasiones intensamente humanas. Lo subrayamos y coincidimos con ella. Mil gracias. Gracias a ti. Mil, mil gracias por estar por la compañía. Gracias, felicidades por ese premio tan merecido. Mil gracias, Marta. Estamos muy, pero muy orgullosos. Mil gracias. De veras que lo disfrutes y que se antoja. Bueno, pues la seguimos. La seguimos, la seguimos. Lo siento mucho. Muchas gracias a todos. Gracias. Les agradezco muchísimo. Seguiremos platicando y nos sumaremos en alguna otra ocasión. Claro que sí. Gracias infinita. Y gracias a nuestro, aquí a todo nuestro equipo. Y bueno, pues ya estaremos aquí la próxima semana. Recuerden que tenemos una cita y les vamos a traer más sabores y más saberes. Enhorabuena y que la luz los acompañe. Gracias. 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 Gracias.